Y aquí tiene mi gente bonita Lo prometido es deuda Y aquí llegó su juventud mixteco De Teddy Quiroz Voy preguntando por ti Nadie me da una razón También te fuiste de mí Quizá por algo mejor No sé dónde estarás O que la Dios te besará Solo deseo lo mejor Para tu felicidad Espero que seas feliz Donde quiera que tú estés Nunca te quise perder Pero esta vida sí es Ay, chapadita Y aunque no estés a mi lado Yo siempre te voy a amar Ay, qué dolor Solo deseo lo mejor Donde quiera que tú estés No te preocupes por mí Siempre he sabido perder Qué triste me encuentro hoy Al saber que te perdí No encuentro yo la razón Por qué te portas así Mataste mi corazón Yo ya no quiero vivir Quisiera marcharme hoy Donde no sepa de ti Donde no sepa de ti Donde que te perdí Y también te perdí No te preocupes por mí Donde que te perdí Y dale que te perdí De nada Solo deseo lo mejor Donde que te perdí Y dale que te perdí Y dale que te perdí Sube más